Con ustedes, el grupo, los tunantes del charango, desde Potosí, Bolivia Tani, tani, si tu la pasos de kita, ni apis ya janina tan pasos de kita Tani, tani, si tu la pasos de kita, ni apis ya janina tan pasos de kita Wasi que wasabi, ane, way, watasta, sopuitu, dan ahte, chamuna, ya, chasta Wasi que wasabi, ane, way, watasta, sopuitu, dan ahte, chamuna, ya, chasta Saludu, salam, familia, mamani Saludu, 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 maria, barito, y mas, mi hija, abriana, felipe, sin dirilna, toda la familia Acata, apa, mi puñe, salamanta, ya, hui, na, hui, na, hui, na, hui, na, hui, na, hui, na, hui Chichilla, hui, na, 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 hui ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Azúcar, canela, soltera bebida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Azúcar, canela, soltera bebida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esca y palomita Zapachevito, zapachevito, zapachevito Salida especial también para mi esposa Cristina Allá en la ciudad de Santa Cruz, cuatro cañadas ¡Nos vemos!